¿Cómo hacer dinero rápido en el 2016? Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Si estás viendo esto, estás presenciando el primer Mastermind de Éxito por Minuto en el cual vamos a hablar de diferentes, exactamente cuatro formas en las cuales puedes hacer dinero rápido en el 2016. Quédate conmigo hasta el final ya que en el mismo tengo un regalo para ti. La misión mía con esta presentación es ayudarte. Esto es lo que voy a hacer y sé que en el peor de los casos no voy a perjudicarte con esta información que te voy a compartir. Déjame empezar por decirte que hay dos tipos de velocidades de ingresos. La primera es rápida y la segunda es largo plazo. Básicamente, muchos gurus nos dicen, haz lo que amas y el dinero vendrá, ¿no? Y está bien, está bien que hagas lo que amas, pero en realidad a veces esto no da dinero rápido y muchas veces ni siquiera da dinero al final de tanto esfuerzo que has puesto. Así que para poder pagar la renta de tu casa, la comida de tu hijo, esto no puede esperar a que lo que tú ames te dé dinero. Necesitas dinero ya. Y para esto es esta presentación. En esta presentación te voy a enseñar cuatro formas en las cuales puedes hacer dinero rápido y quiero compartirla contigo ya. Déjame entonces contarte un poquito más sobre los tipos de las velocidades de ingresos. El rápido nos permite sobrevivir. Esto, o bueno, o básicamente nos puede ayudar en lo que desarrollamos el plan para largo plazo. El rápido es muy importante. Esto es cómo puedes pagar tu renta, como te acabo de explicar, cómo puedes pagar tus necesidades básicas, comida y estas cosas. Y lo otro es el largo plazo. El largo plazo nos lleva a lo que viene siendo la libertad financiera. Estos son los planes, los negocios, lo que hacemos para garantizar de que dinero venga mes tras mes y no tengamos que estar buscando ese dinero del diario, ¿no? Porque esto nos va a encargar de cubrir todas nuestras necesidades y más. Para esto ya requieren mucho más planeación. Y tengo otros videos en los cuales te explico más cómo puedes lograr esto, aunque puedes contactarme siempre en Éxito Minuto si quisieras hablar más de uno a uno, ¿no? Sin más ni más, empecemos con las cuatro formas en las cuales puedes ganar dinero rápido en el 2016. Así que empecemos con la fórmula o la forma, el método número uno. Y este lo llamo de offline a online. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, offline viene siendo todo lo que está fuera de la computadora, lo que viene siendo el mundo real, un negocio offline. Por ejemplo, puede ser un bar, un negocio online o un internet. Obviamente es todo lo que viene siendo páginas de internet, aplicaciones, etc. Tiene más alcance. Y este método lo que viene siendo es cómo puedes hacer dinero de esta forma. Y te voy a explicar ahora mismo. Hace aproximadamente dos meses, uno de los negocios que tengo es un nicho, es una página en la cual se comparte lo que viene siendo juegos de videos, o sea, las grabaciones de las personas y comentan, y vendo anuncios y vendo productos, etc. Me di cuenta que había una necesidad y había un campo en el cual es de 6 billones de dólares. Y es el campo de los juegos, de los videojuegos. Y aquí dirás, ¿qué tiene que ver esto con este método? Te voy a explicar exactamente. Aplicaciones. Aplicaciones como, por ejemplo, OfferUp o la misma página Craigslist. Nos permite ver lo que las personas están vendiendo en lugares locales. También puedes ver aplicaciones como Mercado Libre y otras cosas más así. Yo decidí, por ejemplo, este es el caso de uno de los métodos en los cuales puedes hacer dinero rápido, en vender consolas de videojuegos, PlayStation, Xbox, etc. Resulta que en estas páginas, en las cuales se vende anuncios clasificados locales, las personas tienden a poner cualquier tipo de precio. No comparan mucho, dado que ellos lo que quieren es salir de la mercancía que tienen, y muchas veces no buscan cuánto es el valor de la mercancía en el mercado, y simplemente ponen un precio a venderlo. Lo que hice yo en este caso fue, por ejemplo, empezar a comprar consolas de video, las cuales estaban vendiendo súper barato, comparado con los otros precios que estaban en Internet. ¿En qué lugares de Internet estoy diciéndote? Por ejemplo, sitios como eBay o Amazon. Entonces, lo que hice fue que compré estas consolas en Craigslist, en OfferUp, después las puse a la venta en el mismo Amazon y en eBay, y terminé vendiéndolas por mayor precio. O sea, las compraba aproximadamente, me costaban de 70 a 80 dólares. Ojo, esto lo hago de vez en cuando. Actualmente tengo personas haciéndolo, o sea, no lo hago yo personalmente ya, pero empecé haciéndolo yo. Lo que para la hora de crecer necesita que otras personas te ayuden, ¿no? Y no me da miedo compartirlo con ustedes, porque sé que en cada ciudad, en cada pueblo, hay personas haciendo esto. Y como yo no voy a comprarlos de ese pueblo, sé que puedes hacerlo y beneficiarte. Así que, por eso es que estoy compartiendo esto contigo. Entonces, vuelvo al ejemplo. Compraba las consolas estas en 70, 80 dólares, y después la ponía en otros sitios como Amazon y eBay. El preferido mío es Amazon, dado que es muy... Las personas lo confían más, confían más en ella. Y es muy fácil vender ahí también. Pero puedes venderlo en otros sitios como eBay, o si tienes una página privada que también tenía yo, también lo ponía en la página privada. Esto lo puedes utilizar con muchas otras cosas. No tiene que ser solamente consolas de juego de video. Por ejemplo, tengo una amistad la cual vende laptops, computadoras, laptops. Lo que hace es las compras en sitios locales, estos dos sitios que tienes en la pantalla ahora mismo, y después las pone a la venta en Internet, en otros sitios como Amazon e eBay, y también en su página privada. Lo que vas a ganar es que siempre vas a ver que esas personas las cuales venden los productos y no chequean los precios y los ponen en estos dos tipos de páginas, siempre lo van a poner mucho más barato de lo que valen. Siempre, siempre. Y de este método puedes hacer dinero básicamente en el mismo día, si logras comprar el producto y ponerlo, y venderlo. No es difícil venderlo, y especialmente te digo en sitios como eBay y Amazon, porque las personas van a estos sitios simplemente a comprar. Nadie hace búsqueda por curiosidad, por decirlo, ¿no? Básicamente, si quieres curiosidad vas a Google, pero si quieres comprar vas a Amazon o eBay. Son lugares donde las personas van directamente a comprar y tienen resultados. Otro método también que funciona, otra forma que funciona con este método también, es una forma de hacer ingeniería reversa. Y esto lo apliqué yo personalmente buscando en estos mismos sitios, específicamente en Craigslist, vi negocios que se estaban anunciando. Y esto lo puedes hacer tú. Busca negocios los cuales se están anunciando. ¿Qué logras con negocios que se están anunciando? Tú vas a ver lo que las otras personas están haciendo. Básicamente, como emprendedores, a veces queremos hacer esta idea magnífica, nueva, que nunca ha existido, un producto, el cual va a ser la tercera cosa al lado del aire acondicionado y el carro, ¿no? Un producto diferente y nuevo. Pero a veces simplemente mejorando algo que existe ya. Viendo formas en las cuales puedes solucionar necesidades y problemas a otras personas. Es como puedes construir negocios que son fabulosos. Así que por eso es que recomiendo este método que le puse ingeniería reversa, ¿no? Y es buscar negocios los cuales se están anunciando y ver que lo puedes hacer. Vi que había un negocio cual estaba anunciando de que vendía hoverboards. Los hoverboards son las, no sé muy bien cómo explicarte en español lo que vendría siendo, pero son las carriolitas estas que hasta usan Bluetooth del teléfono, que tienen dos ruedas las cuales tú te puedes montar y avanzas con ellas y duran varias horas. Es de batería y se recargan como un tipo de patineta pero eléctrica. Bueno, esta gente las estaban vendiendo y decían que tenían una tienda de estos física. Al momento dije, empecé a buscar, hay personas vendiendo esto en internet. Los sitios que lo estaban vendiendo eran pocos, pero eran Amazon y algunas veces en Ebay. Decían, venían directamente desde China y se demoraban bastante. Solo lo que hice fue que creé una página de internet. Si no sabes crear una página de internet, tengo un tutorial en el cual te explico cómo puedes hacer esto. Y en la página de internet empecé a poner estos productos, los cuales ellos tenían anunciando y solamente decían que los vendían en internet, ¿no? Perdón, en persona. Y los puse a vender en internet. Después de eso fui a Facebook y pagué 5 dólares de anuncios. Los anuncios de Facebook es lo que más está funcionando ahora mismo si quieres pagar por anuncios. El resultado fue que mis productos estaban en la página que acababa de crear. Es fácil de crear una página y tenía los anuncios diciendo que vendiendo estos productos, ¿no? Los hoverboards que estaba anunciando yo. Las personas dieron click en estos anuncios y básicamente van a mí y me compran los productos a mí. Y de esta forma me di cuenta de que podía hacer dinero y hice dinero de esta forma. Y te recomiendo que hagas lo mismo. Busca productos, busca negocios que se estén anunciando y mira a ver qué tú puedes hacer mejor que ellos. En el caso mío vi productos, esta tienda a la cual estaba vendiendo hoverboards, las patinetas eléctricas estas, las estaba vendiendo en persona. No había una forma de venderlo online. Lo que hice yo fue creé mi página de internet y básicamente, y si te preguntas de dónde lo saqué, yo no compré estas cosas. Básicamente las saqué de Amazon. Amazon, cuando eras afiliado de Amazon, y tengo otro video en esto, si te suscribes a mi canal o puedes pedir que te lo mande, puedes vender mercancía de Amazon, la cual tú no tienes. Entonces, lo único que hice yo fue crear una página de internet. Básicamente dicen lo mismo que esta persona, pero es una tienda online que está abierta 24 horas al día. Y así mismo puedes hacer tú. Es otro método más que puedes hacer. Y es ver lo que las personas estén haciendo y cómo tú puedes hacerlo mejor. Los anuncios de los negocios que se estén anunciando. Así que, número uno de offline a online. Ver lo que se esté vendiendo ahora mismo en el mundo offline, las aplicaciones en clasificados locales, y ver cómo tú puedes comprar esto y venderlo en sitios como Amazon y eBay. Y ya te dije ya, cosas como, por ejemplo, consolas de videojuegos se venden muy bien. Puedes hacer dinero al mismo día si logras venderla. Muchas veces te va a pasar esto. Computadoras, laptops, celulares, muchas cosas que tienes que estar viendo, las oportunidades para poder utilizarlas. Así que vamos a método número dos. Método número dos lo llamo tutorial avanzado. La pregunta será, ¿cómo puedes hacer dinero de esta forma? Bueno, no es tan difícil como parece. Básicamente estás utilizando todos los recursos y las palancas que puedes utilizar. Lo mejor que te recomiendo es que uses YouTube. ¿Por qué YouTube? Buscador número dos, momento. No está tan saturado como Google. A la persona le cuesta más hacer un video que hacer un blog post, una publicación en un blog. Así que es algo que te recomiendo. Y lo que vas a utilizar básicamente es, vas a documentar o vas a hacer una guía de algo específico que tú sabes hacer. O que personas te dicen que tú eres bueno. Tengo el ejemplo, por ejemplo, tengo varios ejemplos. Pero uno que te voy a dar es el mismo que utilicé en el último libro, el e-book que hice. La última guía. En la cual hablo del amigo mío que sabía construir computadoras. Construía las computadoras por un menor precio. Después las vendía así. Pero él empezó haciendo videos y de hecho los videos los tenía en Facebook. Ni siquiera estaba en YouTube. Yo los ayudé a él a través del coaching. Y él explica cómo puedes construir una computadora paso a paso. Y esto uno lo puedes hacer tú. Si tú utilizas o sabes hacer algo, puedes explicar cómo hacerlo y venderlo. Y vas a utilizar a YouTube como mecanismo de promoción. Vas a hacer unos videos en los cuales tú explicas algo, un proceso. Cualquier proceso que sepas que tú sepas hacer. Ya sea que sabes cómo montar un microondas en la pared o sabes cambiar el aceite a tu carro. Y estas son cosas que, por ejemplo, hizo una persona que conozco hoy mismo. Y le dije, grábate haciendo esto. No, no, pero ¿por qué me voy a grabar? Es una inversión que estás haciendo al grabarte, al hacer esto. Cualquier cosa que tú hagas. Ya sea una pequeña modificación en la casa o algo específico. Hay personas que no saben y se pueden beneficiar de esto. Y van a YouTube a buscar cómo hacer estas cosas. Lo que vas a hacer tú es que te vas a grabar haciendo esto y lo mejor sería que puedas hacer un nicho, ¿no? Es decir, por ejemplo, el amigo mío, él construía computadoras. Él hizo una guía avanzada en la cual le explicaba a las personas cómo podían hacer su computadora y hasta daba otras cosas más. Empezó a grabar videos cada vez que hacía una computadora que la armaba. Y las personas iban a estos videos por información. Y una vez que estaba en el video, refería la guía abajo del video y la vendía. La guía, ¿cómo puedes hacerla? Súper fácil. Vas a usar programas como Microsoft Word y escribir la guía. La puedes escribir. Una vez que la tengas ahí, la vas a salvar como un PDF. Después de esto, ya la puedes poner en lo que viene siendo... Puedes ponerla en tu sitio web. Deberías tener un sitio web, es muy importante. Pero sí, puedes encontrarte el sitio web también gratis que puedes hacerlo. No son recomendados porque no tienes control. Pero en un blog o en cualquier cosa que tengas, cualquier plataforma online que tengas, puedo ayudarte con esto si no sabes. Y ahí vas a poner tu guía y la vas a vender. Entonces vas a poner el enlace abajo de tu video en Google, en YouTube, perdón. Y cuando las personas vean tu video, en cual te posicionan como un experto en el tema y den click en la guía, puedes venderla. Estos videos van a ser omnipresentes. Vas a estar acumulando visitas a tu video mientras estés durmiendo. Y las personas pueden consumir esta guía que tú tienes. Y es muy importante porque así puedes hacer dinero. Preguntas como, ¿qué sabes hacer? ¿Y qué te dicen otras personas que eres bueno? Un ejemplo esto sencillo. Una vez cuando estaba trabajando en el hospital, muchas personas me buscaban para que resolucionara problemas con computadora en el hospital. Y me di cuenta, wow, las personas confían en mí para este tipo de servicio. Yo me consideraba que sabía algo, pero no tanto al nivel de ser un experto ni nada de esto. Para hacerte, presumirte un poco el cuento, aproximadamente un año después de esta realización, yo tenía una tienda local en la cual, ¿adivinas qué hacíamos? ¿Cómo arreglábamos computadoras y vendíamos computadoras? Porque es más fácil gravitar sobre algo que tú conoces que empezar a buscar mercados y cosas diferentes a las cuales te va a demorar mucho tiempo en volverte un experto o alguien que sepa sobre este tema. Así que es muy importante que uses este método. Ya te dije ya, crea una guía, la puedes crear en Word, graba videos de lo que estés haciendo, explica bien lo que estés haciendo y después puedes vender esta guía. ¿Cómo puedes vender la guía? A través de Paypal y todo esto lo explico más en otros videos que tengo más específicos del tema. Método número 3, Fiverr.com o Fiverr.com. Fiverr es una plataforma perfecta a la hora de poder vender y comprar servicios por 5 dólares. Es una forma de hacer dinero rápido si puedes ver qué es lo que tú puedes hacer por otras personas. Te voy a dar varias recomendaciones aquí. Cuando vayas a Fiverr.com vas a ver lo que se está vendiendo, vas a ver los mejores vendidos, los servicios mejores vendidos. Y esto te va a dar una idea de lo que las personas están buscando, de lo que las personas piden y quieren. Y al mismo tiempo tienes que ver qué es lo que tú sabes hacer. Ya sea que te gusta dibujar, te gusta escribir. Tienes que ver qué es el servicio que tú puedes vender porque es 5 dólares que te van a pagar por cada servicio. Pero es una forma de hacer dinero rápido. Y este es el consejo mío especial que te voy a dar. Asistente virtual. Conviértete en un asistente virtual. Si eres una persona que sabe escribir bien español, tienes que ver cuáles son tus virtudes, las cosas que tú puedes hacer bien ahora mismo. Y como un asistente virtual puedes ayudar a otras personas. ¿Qué recomendación te puedo dar fácilmente? Busca otros blogs. Busca blogs de personas y escríbele. Dile, mire, me gustaría ser tu asistente virtual. Me gustaría ayudarte con tu blog. Me gustaría ayudarte a escribir. Dime qué temas tú quisieras que yo pudiera ayudarte. Y empiezas a tener una conversación. Como un asistente virtual puedes cobrar bastante. Las personas hoy en día, especialmente los emprendedores, tienden a tener mucha carga de trabajo. Necesitan personas que los ayude. Y como un asistente virtual, tú puedes hacer esto. Así que sitios como Fiverr te permite darte a conocer. Ahí puedes poner tu pequeña aplicación. De que mira, yo puedo ayudarte con servicios básicos como asistente virtual. Y empiezas a crear una relación con las personas. En las cuales después puedes trabajar de uno a uno y cobrar más. Esta es una forma que funciona perfectamente. Puedes chequearlo. Ve a Fiverr.com para que lo chequees. Tengo otros videos, los cuales voy a poner abajo de esta descripción. Para que veas cómo funciona Fiverr mejor. Pero esta es una forma en la cual puedes hacer dinero rápido. Próximo método. Método número 4. Método número 4 es Amazon Kindle. Amazon Kindle básicamente son los libros estos digitales que estamos viendo todos los días en Amazon. Es muy fácil ganar dinero de esta forma. ¿Por qué? Amazon te paga 70% de la venta de tu libro. Veo que está mal escrito aquí. Perdonen. Perdonen esto aquí. Este error. Este error. Soy humano. Soy humano. Entonces, bueno. Volviendo al tema. 70% de la venta de tu libro te vende. Si lo vendes entre 2.99 y 9.99. ¿Cómo puedes crear tu libro? Suena una locura. No, no, no. No es una locura para nada. Un libro básicamente viene siendo cerca de 3.000 palabras. Escribes 500 palabras al día. Es la matemática. Otra forma que puedes hacerlo es 20 a 30 páginas. Tiene que ser un libro sobre, vas a escribir el próximo principito. No, no tienes que escribir el principito. Tienen que son guías prácticas solucionando problemas específicos. Por ejemplo, la misma guía esa que el amigo mío hizo en la cual explica cómo puedes asamblar una computadora, etc. Puedes hacer algo así y publicarlo en Kindle. Una vez que lo tengas, lo único que tienes que hacer, es muy fácil, lo único que tienes que hacer es escribir en Word. En Word vas a escribir tu guía. Después la vas a subir a ese mismo mercado. Puedes poner en Google Amazon Kindle. Y vas a ver cómo puedes publicar tu libro. Básicamente, la guía la vas a subir en el mismo formato de Word. Amazon lo va a transformar al formato Kindle. Y hasta ellos te van a ayudar a hacer el cover, la parte de afuera, la portada de tu libro. Es una forma muy rápida. Porque una vez que tengas tu libro publicado, básicamente en 24, 48 horas se puede empezar a vender. Y es una forma perfecta de hacer dinero pasivo. Puedes escribir, te digo ya, guías sobre cualquier cosa. No tienes que ser un super libro. Son cosas específicas solucionando problemas específicos. Y me imagino que quieras aún más métodos. Así que te voy a dar unos cuantos métodos más. De hecho, te voy a dar cuatro métodos más. Lo cual va a ser un total de ocho formas en las cuales puedes hacer dinero rápido en el 2016. Y no pienses que porque están al final son peores o son menos interesantes. De hecho, esta es una forma en la cual puedes hacer dinero y bastante dinero hasta hacer un negocio a través de esto. Y es creando sitios web para negocios locales. Básicamente, en Estados Unidos, por ejemplo, para crear una página básica, te vienen cobrando. Puedes pagar desde 300 dólares a 1000 dólares. Y tú dirás, pero ¿cómo puedo hacer dinero rápido con esto? Fácil. ¿Recuerdas al principio que te dije que vieras los negocios que se estaban anunciando en los sitios como Craigslist y Mercado Libre y lugares así en los cuales anuncian estos clasificados? Estos sitios muchas veces no tienen páginas web. Puedes cogerle información de ahí y llamarlos por teléfono. Otra forma que puedes hacer es cuando estés manejando, cuando estés en la calle, busca los negocios locales cerca de ti y sugieres hacer una página. Pero Raúl Manuel no sé hacer una página. No te preocupes. Tengo un tutorial en el cual te explico cómo puedes hacer una página. Pero aún más, si no quisieras ni siquiera ver el tutorial y quisieras hacer la página por ti mismo, puedes entrar a los mismos sitios como Fiverr.com, en los cuales por 5 dólares puedes contratar a alguien que te haga una página web. Si lo escuchaste bien, 5 dólares pueden hacer una página web por ti. Aunque te recomiendo más que las hagas tú. Porque al hacerla tú puedes vender otras cosas más. Digamos, si la página básica vale 300 pesos, a lo mejor en Fiverr puedes hacer una página básica. Cuando sepas hacerla tú, la puedes hacer tú también. Y después puedes decirle al dueño de negocio, pero quisieras tener algo extra. Por ejemplo, una página en la cual ellos tienen una galería de fotos. Digamos, estás haciendo una boutique de ropa. Y eso es algo extra. Entonces ya en vez de 300 dólares, si ellos quieren algo específico, puedes cobrar, por ejemplo, 500 dólares. Y esto lo vas a hacer tú. Así que es bueno que tengas una noción de cómo se hace una página web o un blog. Esta es una forma extra en la cual puedes hacer dinero. Recuerda, la cosa está en ver las oportunidades. Cómo tú puedes aportarle valor a otras personas. Y ahí es donde vas a encontrar el dinero. Otra forma también es vender fotos. Abajo de este video tengo también unos enlaces a unos cuantos sitios en los cuales te van a pagar por las fotos que tú tiras. ¿Por qué? Porque a la hora de personas utilizar fotos, prefieren fotos las cuales ellos compran y nadie los va a demandar por usarlas. Así que básicamente con tu mismo teléfono puedes estar tirando fotos. Y estas fotos las puedes vender a estos sitios y te pagan por esto. Así que voy a ponerte el enlace abajo de este video para que des clic en el mismo y veas cómo puedes beneficiarte de esto y hacer dinero de esta forma. Otras cosas más, estos son métodos bien, son muy utilizados, o sea muy usados, pero a veces a las personas se les olvidan. Puedes hacer cosas como vender todos esos artículos que tengas en tu casa que no estás utilizando, que ya no utilizas ya y todavía tienen un valor. A veces son hasta DVDs, libros, instrumentos musicales, juguetes, cosas electrónicas, mismos teléfonos viejos, juegos de videos, joyería, cualquier cosa que no estés utilizando. Que puedas todavía, recuerda que lo difícil es simplificar. Es fácil coger cosas y guardar cosas y tener garajes y espacios llenos de cosas. Pero lo difícil es simplificar, salir de estas cosas y una forma inteligente es venderlas. Sitios como por el mismo OfferUp, el mismo Craigslist, el mismo Mercado Libre, te permite vender este tipo de cosas y al mismo tiempo hacer dinero rápido con esto. Otro método más, voy a pasar aquí, es aplicaciones. Así mismo como escuchaste ya, hay aplicaciones las cuales te van a dar dinero por usarlas. Abajo de este video también tengo otro enlace en la cual te voy a dar varias aplicaciones en la cual puedes bajar desde tu mismo teléfono. Y cuando estés en el baño haciendo pipí o estés en el trabajo, en el descanso o cualquier cosa, puedes utilizar estas aplicaciones y hacer un dinero rápido también de esta forma. Volví y repito, estas dos formas en las cuales puedes hacer dinero rápido. Tengo un regalo para ti. Un regalo para ti si das clic abajo de este video tengo acceso por un mes para que seas miembro X y puedas ver todo el material exclusivo de los miembros X. Además, esto tienes una conferencia conmigo si quieres utilizarla una vez al mes. Todo esto es real y simplemente por ver este video estoy regalándote acceso para que seas miembro X por todo un mes. Simplemente tienes que hacer clic abajo de este video en el enlace para que puedas obtener y reclamar tu regalo. Así que voy a hacer tu resumen bien rápido. Método 1, offline a offline. ¿Qué significa esto? Vas a ver productos los cuales las personas están vendiendo en clasificados locales. Personas las cuales no chequean el precio de estos productos. Y vas a ver si hay un mercado para esto. En sitios como Ebay o Amazon. Hay otros sitios más. Puedes tener tu propio sitio web si quieres hacerlo también más profesional. Pero la idea es ver cosas las cuales las personas estén vendiendo y tú puedes hacer un dinero. Porque tú sabes el valor real de esto. Hay personas que han hecho esto hasta con carros. Compran carros más baratos y están arriba de esto. Y cada vez que ven un carro nuevo que sea con su industria. Digamos, te gusta o sabes que se vende bien los Hondas y los Nissan. Entonces estás siempre buscando Hondas y Nissan. Una vez que la persona postea un nuevo anuncio de esto local. Le escribe. Y le mandas una oferta bien barata. Puede ser que te digan que sí. Puede ser que te digan que no. Pero ya sabes que tienes un nicho en el cual tú vas a comprar más barato y vas a vender más carros. Y este es el método de offline a online. En el caso del carro, obviamente no vas a venderlo online. Aunque, quién sabe. A lo mejor estamos a ese nivel ya en otro momento. Pero puedes vender cosas como te dije ya que he hecho dinero yo. Como consolas de video, computadoras, accesorios electrónicos. Cosas así que tienen mucha salida. Y que rápidamente hay nuevas generaciones. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, ahora mismo si puedes vender el Playstation 3 porque está barato. Porque a lo mejor este es el Playstation 4. Y va a salir según el Playstation 5 y así. Entonces, a medida que las personas van descartando estas viejas versiones de los aparatos o de las cosas. Tú puedes comprar y venderlas a otros lugares o a otros países. Los cuales pagarían más por tenerlo, ¿no? Ese es el método. Este es el método de tutorial avanzado. Básicamente que te explico yo es YouTube. YouTube. Videos. Porque los videos, segundo buscador más grande del mundo. Hazte experto en cualquier cosa que estés haciendo. Y para ser experto simplemente tienes que explicarlo. Así de fácil. Tú explicas algo y las personas van a considerarte que eres un experto en el tema. Te explicas cosas específicas. Haz una guía la cual puedes hacer en Word. Y después puedes venderla abajo del mismo video. Puedes preguntarme si tienes más dudas sobre esto. Pero es un método en el cual puedes hacer dinero muy, muy, pero muy rápido. Fiverr.com. Ahí tienes varias formas en las cuales puedes hacer dinero. Desde vender servicios por 5 dólares. Ve a la página. Echa un vistazo. Es el video que te explico cómo puedes utilizar Fiverr abajo de este mismo video. Te lo voy a poner para que puedas verlo. Y al mismo tiempo, la idea aquí es que si eres bueno escribiendo, si dominas bien el lenguaje y tienes buena ortografía, trata de escribirle a otros blogs. Vas a poner tu anuncio en Fiverr diciendo que tú estás buscando ser un asistente virtual. Vas a asombrarte lo rápido que te van a contestar las personas. Pero al mismo tiempo, escribirle a otros blogs. Y dile que tú lo puedes ayudar. Las personas se pueden beneficiar mucho de tu ayuda. Es increíble. Y vas a cobrar mucho por esto. Asistentes virtuales que cobran desde 97 dólares hasta 200 dólares la hora. Así que es algo muy importante que puedes hacer. Amazon Kindle. Básicamente aquí vas a publicar guías o libros cortos. Palabra clave. Cortos que solucionen un problema. Las personas no quieren leer un libro bien largo. La atención de las personas es bien pequeña. Así que tú vas a escribir libros cortos en los cuales vas a explicar problemas específicos. Raúl Manuel, ¿cómo hago el libro? Fácil. En Microsoft Word. En Microsoft Word vas a escribir el libro. Lo vas a subir ese mismo a Amazon Kindle. Básicamente escribe en Google Amazon Kindle. Te va a salir la página. Vas a darle clic ahí y vas a subir estos libros los cuales vas a vender. Y en 24 a 48 horas puedes empezar a hacer dinero con esto. Próxima forma, crea sitios web para negocios locales. Más claro que esto, ni el agua. Vas a estar viendo negocios locales los cuales a lo mejor no tienen ni el tiempo para hacer una página web. Vas a ofrecerle el servicio. ¿Cómo puedes hacer el servicio? Abajo de este video tengo una guía en la cual te explico cómo puedes hacer la página web. Puedes entrar a sitios como Fiverr.com los cuales te pueden ayudar a hacer una página web por 5 dólares. Y ya tienes un negocio andando. Así que la idea es esta, ver las oportunidades. Próximo método, vende fotos. Si das clic en el enlace abajo a este video vas a ver los diferentes sitios web que te van a pagar porque tú tires fotos y se las vendas a ellos. Otra forma más que puedes hacer dinero es cosas que no usas. Cosas que tengas en tu casa que no estés utilizando ahora mismo. Puedes hacer dinero vendiendo este tipo de cosas. Beneficiate de salir de este tipo de cosas que no estás usando ya. Probablemente nunca uses. Y por último tengo también aplicaciones. Este método que te pagan por usarlas. Hay muchas aplicaciones que te pagan por ver videos, etc. Abajo de este video te digo tengo el enlace para que puedas dar clic y chequearlas y verlas tú mismo. Lo más importante amigos y amigas que inviertas en ti y en tu éxito por minuto. Gracias por ver este video Mastermind de 4 formas. Realmente son 8 en las cuales puedes hacer dinero rápido ahora en el 2016. Velo con más calma. Si tienes alguna duda contáctame en éxito por minuto. Recuerda que la idea mía es ayudarte, darte idea, abrirte la mente para que puedas utilizar tu potencial y seas la mejor versión de ti. Nos vemos en el próximo video y que tengas un excelente 2016. Saludos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.